Ya te soñé y neta que me emocioné Solo porque de imaginarme que estaríamos conectados Me ha dejado el cuerpo helado Te llevaré a conocer todo el planeta y la luna también Y las estrellas como sé que yo te las dejo que iluminen en tu blanca piel Toda bellota tú, bonito cuerpo tú, labios tan ricos tú, cara finita tú Con todo ese glamour me es imposible no mirarte Voy a abrazarte yo, estaré siempre yo, voy a cuidarte yo Te daré besos, mi sueño se cumplió Mira que bendición tenerte Mírame bien, escúchame bien, toma mi mano y dame ese placer Sentir tu aroma inigualable es que eres arte toda una obra hecha al cielo Toda bellota tú, bonito cuerpo tú, labios tan ricos tú, cara finita tú Con todo ese glamour me es imposible no mirarte Voy a abrazarte yo, estaré siempre yo, voy a cuidarte yo Te daré besos, mi sueño se cumplió Mira que bendición tenerte